¡Cámenlo! ¡Ay va, ya está listo! ¡Tení uno que tomen ya! ¡Cámenlo! ¡Ay va, ya está listo! ¡Cámenlo! ¡Ay va, ya está listo! ¡Cámenlo! ¡Ay va, ya está listo! ¡Ay va, ya está listo! ¡A Ahí va, ya está listo! ¡Cámenlo! ¡Ay va, ya está listo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.